Para su salto, con esponja intentará hacer un helado cubierto de chocolate con dos paletas. Y ahora, silencio absoluto. Soy osado para el helado. Hice una entrada perfecta con entradas tostadas. Esto es inesperado. Los uso en la paleta. ¡Vean esa cubierta! Mejor a eso, rosadito. Almendras. No es gran cosa. Su rosa ha impresionado un poco, Patricio. ¿Y piensa que es mejor que todos? No. ¿Mejor que tú? No. Ahora sal y muéstrale cómo las personas comunes se enfrentan a sus helados diariamente. ¡Ay, ay! Patricio resucitará a una vieja favorita. La barquilla con una sola bola de fresa con cubierta de chocolate. ¡Vean esa concentración! ¡Oh! Un poco movido en la entrada. Pero vean qué perfección. Ahí tienes amarillo, Patito. Ríe mientras puedas, rosadito. Esto aún no termina. Eso es lo que crees, pero esto aún no ha termin... ¡Nos vemos! Gracias.